Este premio lo hemos denominado el premio Maxwell, en nombre del profesor británico James Clerk Maxwell, quien se adelantó a su tiempo a formular unas célebres ecuaciones que permitieron conocer más la esencia de las ondas electromagnéticas. Un hecho que corroboró Hertz en 1887, ocho años después de la muerte de Maxwell. En 1931, como motivo de la conmemoración del centenario de su nacimiento, Einstein describió el trabajo de Maxwell como el más profundo y provechoso que la física ha experimentado desde los tiempos de Newton. Esta noche le rendimos un homenaje a la visión de este genio, al presentar la primera versión de los premios James Maxwell a las investigaciones en espectro radioeléctrico y las radiocomunicaciones, organizados por el Ministerio TIC y la Agencia Nacional de Espectros. Gracias. Gracias. Gracias.